Eso para Julián me gusta, ta 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 No, 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 la sacó Lobren Antes de que entrara el remate de Julián cara a cara con el arquero Estaba el gol argentino Teníamos tiempo para gritarlo, para acomodarle Y Julián Álvarez remata por el costado del arquero pero débil Y Lobren que perseguía la... Que ha cobrado el árbitro, penal Ha cobrado penal el árbitro Penal para la Argentina Hay que ver la jugada, están protestando los croatas Penal contra Julián Por eso es que el remate debe haber salido tan débil Que no tenía fuerza para llegar al arco No tienen que haber tomado a Julián Lo tocó el arquero, Víctor Hugo Sí, escucho El arquero Olivankovic es amonestado porque es el que lo toca a Julián Mirá vos, qué jugada de pronto armó la Argentina Recuérdeme de quién fue el pase de paredes Ahí fue, sí, 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 claramente El arquero en la repetición que tengo aquí Va sobre el arquero y comete el penal El árbitro está marcando lo penal para la Argentina Continúan las protestas de los croatas Tiene que pegarle Lionel Messi Siempre con la responsabilidad del primer gol Lionel frente a la pelota Ahí está el árbitro todavía rodeado de jugadores croatas Lionel se aparta de la discusión Algún jugador que pasa al lado y algo dice Me pareció el número 4 Perisic, pero Lionel está tranquilo Ahí coloca la pelota Messi Como diciendo a otra cosa Hay que patear el penal El arquero todavía se queja y dice Me golpeó a mí el tipo Que venía de frente Quiere decir, Livankovic Gran atajador de penales Está Messi y Livankovic Notable duelo Frente a frente De cara a la hinchada de Croacia Que están detrás Haciendo naturalmente el gesto Procurando distraerlo a Messi En este remate El árbitro conversa con los jugadores Y dice que no pueden invadir Estas cosas que hacen los jueces Y las hacen todos Como si no supieran los jugadores Cuáles son los reglamentos Hay que revisarlos a cada momento Le va a pegar Lionel Messi Le va a pegar nuestro alabino Ahí está tomando distancia Lionel Messi con las manos en la cintura Va a la orden Tira a Lionel ¡Gol! ¡Gol! Argenteno Messi Aladino eterno Frotó la pelota Y puso la luz En el ángulo superior izquierdo Del arquero Livankovic Que es bueno Atacando penales Puede ser Pero era imposible Donde la puso Nuestro alabino Extraordinario Eterno alabino Zurda infinita De la Argentina Para convertir el primer gol Un pase genial A Julián Álvarez Julián Fauleado por el arquero Y la Argentina Que de penal En el pie de Messi En el violín de Messi En el violín de Messi En el violín de Messi Y Valivankovic Y Valivakovic Gana Argentina 1 a 0 33 del primero En el partido cerrado En el partido cerrado En el partido cerrado Con toda la Argentina Con toda la Argentina Convertida en un canto ¡Gol! 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 ¡Argentina! Julián Álvarez épica corrida jugada extraordinaria corriendo bravamente por la mitad de la cancha, esquivando engañando a sus marcadores para quedar otra vez mano a mano con Livakovic y convertir el segundo gol del equipo argentino épico, extraordinario el andar de Julián Álvarez en esa jugada, y la Argentina la escaloneta entrañable que se pone dos goles arriba en la semifinal del campeonato del mundo tenía que venir la jugada de contra se fueron inmediatamente a buscar el empate los croatas y la Argentina estaba al acecho estaba en la trinchera, estaba agazapada para salir a los saltos como lo hicieron ahora con esa acción, en la que Julián Álvarez se convierte en héroe del fútbol argentino con este segundo gol encarando primero a Sosa ganándole, y luego el arquero Livakovic para señalar con el tiro corto el segundo gol Argentina dos Croacia cero a los 38 del primer tiempo el concepto de Julián Álvarez para amagar el pase y jugarla a él los rebotes la seguridad la determinación y el segundo gol de Argentina salida electrizante de la selección guapo tosudo insistente Julián cinco minutos dos goles de Argentina que tiene efectividad en la semifinal contra Croacia hay tiro libre para Croacia gana la Argentina dos a cero veintitrés minutos tocan la pelota hacia Kremaric Kremaric a la izquierda con Orsic también está acompañando en el medio Modric Modric empieza a jugar todo lo que puede más arriba sabe que es donde tiene que gravitar Croacia roba la pelota a Molina y la está sacando para Depol y Depol la tiraba para Messi pero cortó justito en un gran esfuerzo devolviéndola sobre el costado el jugador Belasic saque de costado para la Argentina que tiene que tomar Molina va a jugar la Molina arriba Messi que no se da vuelta todavía el pase no tiene que ser para él y opinará Messi ahora sí ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota va más allá el saque con las manos para Julián que la deja para Messi y arrancó arrancó Lionel lo persigue en dos viene con Julián hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi ahí está jugando la mague extraordinario Messi escapa esta alegría toma y a cero Julián gol 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 argentino argentino viva el fútbol viva el fútbol viva Messi arlequino maravilloso servidor del arte del fútbol mimo increíble mimo increíble con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte al adino eterno del fútbol zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía por la derecha para dejar el camino y servirle a Julián a Julián Álvarez el cuarto gol de su mundial el tercero de este partido convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol aliceleste inolvidable acción de Lionel Messi Lionel escapando a Bardiol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Catar sepa de la grandeza del fútbol argentino Argentina 3 Croacia 0 Vendetta dicho sea de paso del resultado en Rusia 3 a 0 la Argentina Messi en las altas cumbres del mundo del fútbol parecía solo encerrado su habilidad al servicio del equipo le dijo Tomay Acelo le evitó todas las dificultades que podía tener Julián y Julián implacable de gran partido pone Argentina 3 Croacia 0 Messi y Julián los socios del desierto el genio de Messi el oportunismo de Julián Álvarez Argentina un equipo inteligente sabio sabio letal 5 gols Víctor Hugo vamos a dar los 50 la decha al centro golpe de cabeza en el primer palo lo que les había dicho el Dibu sacando el avión Angelito Correa toma Croacia es maravilloso escuchar este canto de todos los argentinos y los que no son argentinos por Argentina Orsic con la pelota buscando el famoso gol del honor pero así no así no la pelota cayó en la desconsolada hinchada de Croacia que no ha tenido motivos en toda la noche para poder pegar el grito 3 a 0 la Argentina uno de Messi de penal y dos de Julián que además aportó la jugada que terminó en el penal que abrió el partido es finalista del campeonato del mundo el seleccionado argentino la escaloneta se gana el amor la admiración el respeto la consideración que algunos tardan en ofrecerle pero me parece que después de esto ya no tendrán más remedio que pueden hacer contra la alegría argentina y por qué tanto mira su cronómetro el árbitro 48 minutos 30 soñábamos en el comienzo del partido con un aladino con ese aladino eterno que se llama Messi jugábamos con la idea del genio y lo fue esa lámpara del fútbol argentino frotada sigue dando genio se llaman Diego se llaman Lionel se llaman fútbol va a la salida del equipo crobata por parte de Perisic una verdadera fiesta que la argentina ahora contiene como esperando el momento de gritar pero roba la pelota y si se tira adelante te quiero ver que efectivamente ocurre en la salida por la derecha acompaña la music y me gusta y lleva a Foy se frena el pibe Foy que debuta en un campeonato del mundo y se escapó como si fuera puntero derecho y atención que llega Correa ahí viene Foy la pisa porque no tenía centro retrocede juega en corto y va para Correa pero no pudo y devuelve la pelota al equipo croata en una buena salida de Mayer siempre Mayer menos mal que lo pusieron tarde ahí va Mayer para jugar la pelota sobre el costado izquierdo en el arranque ahora de Orsic otra vez para Mayer media vuelta de Mayer Mayer tocando para la salida de Orsic debe colocar el centro espera Petkovic tendrá la pelota en la puerta del área la alcanzaron con Blasic juega atrás para el obre le va a pegar de sur al arco violento remate arriba del travesaño y el árbitro levanta los brazos y dice salud Argentina cuando levantó los brazos el juez pensé que luego los bajaba como diciendo en el saludo árabe gracias a la como diciendo de toda la admiración que también al árbitro el espectador más directo que tuvo el partido tiene que provocar una actuación fascinante lo sabe el mundo desde este desierto de Qatar mira con ojos asombrados el mar Qatarí sus ojos azules oscuros de la noche profunda en este desierto en el que construyeron estos hongos que llamaron ciudad y armaron un país en este lugar vino el fútbol y vino el fútbol más que nunca cuando la Argentina lo jugó la actuación más espléndida del campeonato del mundo la que más fútbol y toques ha tenido la del deslembramiento por ese genio extraordinario por ese alabino eterno que es Messi que es Maradona que es la zurda infinita de un fútbol que no se cansará nunca de producirlos y de generarlos aquí estábamos aquí estábamos con el cuento que habíamos soñado un cuento de oriente un cuento como el de las mil y una noche le agregamos ese cuento a las historias que contaba Sherezad para salvar la vida de alguna princesa y ahora ahora podemos decir que la princesa máxima del mundo del juego que es la pelota está feliz porque la trataron alabino y ese Zimbab que entró por el medio Julián Álvarez con esas jugadas tremendas que fueron protagonistas de los momentos más sutiles más importantes más fuertes más inolvidables del partido ha ganado la Argentina y el abrazo de los muchachos es sereno como si simplemente hubieran cumplido como si hubieran estado convencidos de antemano de la posibilidad que tenían de acceder a la final del campeonato del mundo es maravilloso mirar a los argentinos allá abajo pero también es cautivante y encantador como un cuento de oriente ver a quienes no son argentinos a quienes no tienen ni idea quizás donde queda la Argentina que se enamoran de su fútbol de su Messi y que entregan también su pecho con camiseta argentina y su cuello envuelto en otra bandera argentina para decir como miro ahora todo el estadio que la Argentina es la presencia más extraordinaria de gente de cantos y de fútbol que el campeonato del mundo haya tenido este Argentina 3 Croacia 0 se queda en esa historia serena de los muchachos que caminan lentamente hacia el grueso de la hinchada para ofrendar un triunfo colosal inolvidable propio de un fútbol que rescatando todos sus valores encontrando en el ADN de la historia a ese Messi absolutamente genial se permite ir a cantar muchachos a mi no me sale y no me importa simplemente juego con la idea del canto de todo ese pueblo que de cara a los muchachos que ahora si saltan abrazados festeja un gran triunfo el final de un gran cuento la última línea del cuento que habíamos soñado cuando empezó el partido se está escribiendo ahora como termina el cuento termina el cuento con Aladino abrazado con todo su pueblo festejando un triunfo formidable termina con la princesa la pelota encantada fascinada por el trato que se le ha ofrecido y termina con un pueblo argentino que imagino ya en las calles para que escuchar la radio quien podrá en este momento hacerlo en medio de todas las emociones que le arrancan lágrimas a Escaloni y se justifica y que motiva el llanto seguramente de tantos enamorados de esta selección que hace tiempo venían creyendo a la que bautizaron la Escaloneta y que ahora les da esto tan monumental que me atraspasa que va de un oído al otro como si fuera un rumor del propio mar entregando embravecido todo lo que puede ofrecerse por parte de la naturaleza sabia y el viento que lleva esos cantos argentinos hacia el desierto y el mundo para celebrar un triunfo espectacular maravilloso que palabras elige usted acompáñame mientras corre hacia el obelisco a la plaza al parque independencia de Rosario que fue donde empezamos el cuento soñado del aladino ya que estamos en Oriente final del cuento damos vuelta a la página ahora hay que escribir otro el domingo que viene que viene de la plaza de la plaza de la plaza de la plaza Gracias por ver el video.